La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció en una rueda de prensa la identidad de los dos sospechosos del secuestro y asesinato de Fátima, la niña de siete años que apareció muerta la semana pasada en una bolsa de basura con signos de violencia. La Fiscalía difundió los rostros de Mario Alberto N. y Giovanna N., quien fue la que sustrajo a la niña a la salida del colegio, como se vio en cámaras de seguridad. Se dice que hay una relación cercana entre los dos sospechosos porque hay evidencias de que los dos estuvieron en el mismo inmueble cercano de donde residía la menor. La investigación pericial llevada a cabo en el domicilio de los sospechosos arrojó diferentes indicios como identificaciones, fotografías, ropa y otros objetos personales que demuestran que la niña estuvo allí. La orden de aprehensión sobre los dos sospechosos se dará en las próximas horas tras cumplir el debido proceso y ambos se enfrentarían a una pena de entre 80 y 140 años de prisión. También se informó que la mujer sospechosa sería muy posiblemente conocida de la familia.